Hey que pasa gente, aquí estamos en el vicio de la semana, vicio número 4 y hoy toca The Last Remnant. Bueno, este juego se lo he comentado a varias personas y ninguna vez ya sabía cual era. O nunca me había escuchado sobre él. Y yo digo que este juego está muy muy bien. Un segundo... Perfecto, justo hoy me hablo. Bueno, un saludazo para Dani de Puertas Sótano, que es un máquina y me acaba de hablar por WhatsApp. Un saludazo. Y bueno, en este juego encarnamos a Drash. ¿Lo llamaba? Sí. No. Se me ha olvidado el nombre. No. 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 Gracias. Gracias. Bueno, en este juego tienen unas mecánicas muy buenas. Y bueno, lo voy a ir explicando en cuanto empiece el juego porque aún quedan algunas cinemáticas y demás. Bueno, también los combates son distintos, por así decirlo. Si aquí no tenemos grupos, si no tenemos como pequeños ejércitos, por así decirlo, está todo de verdad que muy bien. Bueno, al principio solo podremos estar nosotros y los que nos acompañan en nuestro primer grupo, pero más adelante tendremos más pequeños grupos y podremos ir peleando contra más enemigos, seremos más fuertes, además que aquí no existe eso que llaman de experiencia. Aquí se basa en la experiencia de combate. Cuanto más combate, cuanto más uso de una técnica, esa técnica será más poderosa, irá subiendo de nivel e incluso llegar a proceder en otras o te darán otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que farmear aquí consiste en matar muchos enemigos y plantearte bien, porque puedes hacer mucho daño pero a lo mejor no te curas nada o no has enfocado otras cosas si puedes tener poca vida, poca velocidad y otros parámetros, bueno, controles. Pulsar las crucezas para cambiar el objetivo o para escoger entre las órdenes de combate disponibles. Para seleccionar una orden, pulsa A para lograr la selección, pulsa B. Bueno, como estáis viendo, si os dais al like podréis ver lo que hacen. Y bueno, ya estáis viendo que hay un montón de enemigos. Pues vamos a ir a los que están más cerca, que son estos. Con estos vamos a ir a por estos. Creo que hay realmente todas las artes de combate que hay. Bueno, se les da tiempo a usarla. ¡Nos vamos a parar aquí! Se abre una magia que es un poquito chusta y después hay unas cuantas más. Se abre una magia que es una de las técnicas de combate físico. Doble Gijón. Quebranto es un golpe muy fuerte. Si da. Tetracorte es una técnica muy buena. Ahí. Que incluso solo vamos a aprender sin tener cuatro brazos. A ver. A ver. Ok. Pues ya tenemos el turbo, por así decirlo, que se llama cae por fuego. Llego el momento de la verdad. Soldado, o sea, la causa de la zona de impacto. O la explosión no se alcanzará. ¿Qué vamos a hacer? Estamos demasiado cerca. La secuencia de disparos de caebol ya está en marcha. A esta altura ni siquiera Lord David puede detenerla. Bueno, este personaje que se llama Lord David, tiene otro... Uy. Tiene otros límites, como esta caebol y había otros más. Incluso el protagonista en su momento conseguirá otros límites e incluso más habilidades. Y bueno, también me quedo con todo pollo de la historia. Nuestro... Bueno, el protagonista está buscando a su hermana que ha sido raptada. Si, a partir de aquí empieza a buscarla, por eso se ve envuelto en esta batalla. Y empieza a ver... Eventos... Bueno, empiezan ya a explicarte más las cosas, por qué y demás. ¿Ah? ¿Quién eres? Eso es lo que debería preguntarte. Espera, espera. Espera... Uh... Espera... ¿Qué? No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... ¿Es eso tú, Blockter? Estoy bien. puedo ver una luz en la distancia. Eso debería ser la camino. ¡Hey! ¡Puede, señora! ¿Qué pasa? No. ¡Puede, señora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez más, ¿qué te hayas que decir de que después de aquí? Tu historia mejor sería buena, espía. ¿Qué es espía? ¿Puede pensarlo, genio? ¿Por qué más estarías en un campo de batalheta? ¿A qué te hablas? Estoy solo buscando mi hermana, Irina. Irina? ¿Qué es tu nombre? Rush! Rush Sykes. Se me da la Rush, no hay algo que decir. Sykes. Así que estás buscando a tu hermana. ¿Qué ha pasado a ella? ¡Fuera! Un orden de esta isla que se llama Hume. De todas maneras, en estos pequeños vídeos voy a ir pegando un poco las cosas. ¿Qué? 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 De todas maneras. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Soleta! ¡Uf! ¡Soleta! ¡Eso es como nacieron los Super Saiyan! ¡Soleta! 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 Las órdenes que participan en una batalla se denominan personajes, se actúan en grupos llamados unidades. Donde los combates tendrás que dirigir a las unidades de tu bando en combates a gran escala. Las instrucciones que puedes darle se denominan órdenes de batalla. En la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás un mapa de batalla. Esta obra indica la posición de las unidades estrazadas en combate. Las órdenes de batalla disponibles varían en función de ciertos factores como la posición y composición de las unidades. Amigas y enemigas, ten en cuenta estas condiciones a la hora de asignar órdenes. Ordenes de batalla. Pulsar derecho a izquierda la cruzeta para cambiar de objetivo o arriba o abajo la cruzeta para elegir entre las distintas órdenes de combate disponibles. Pulsar X para comprobar el estado de los pasajes que forman parte de la unidad actual. De este modo podrás ver qué órdenes tiene asignadas y el rival si están bajo los efectos de alguna alteración de estado. Vale, yo siempre voy a atacar con arte de combate. Ella va a hacer una banda mosca, su juego de fuego a rush. Solo hace el ataque hasta que aprenda una habilidad. A ver... Ataque por el flanco. Si una unidad trabada en un dolor recibe un ataque desde el lateral sufrirá un ataque por el flanco. Si esto ocurre, la unidad atacante causará daños extras. Ten en cuenta que una unidad puede recibir ataques por el flanco al mismo tiempo. Duelo. Cuando dos unidades se acercan en combate cuerpo a cuerpo se dice que están trabadas en duelo. Cuando esto ocurra, ambas unidades deberán pelear hasta que solo quede una en pie. Las unidades trabadas en duelo solamente pueden designar con objetivo... Las unidades adyacentes. Si haces que una unidad aliada trabada en un duelo o cambie de objetivo y ataque a una unidad adyacente, es posible que se vea obligada a abandonar el duelo si esto ocurre. Bueno. Si esto ocurre, la unidad enemiga podrá atacarte sin que puedas responder. Así que ten cuidado. Vale. Ataca con arte de combate. Siempre. Bien. Bien. Lo habéis visto. Treador de espada, guarda una y hace un ataque. Bueno. Estos son los combates. Veis, todos los personajes del grupo se recuperarán por completo tras cada detalle. Así podrá afrontar tranquilamente varios combates seguidos. Bueno, como ya he dicho Si repetís mucho Una serie de Segundo Lo que estoy diciendo Si hacéis muchas veces un comando Es decir, le decís muchas veces el ataque Pero creo que hay gente que tenga habilidades Es más fácil que Desarrolles habilidades También con los personajes que no sean Rush tienen que aprender Es decir, que Rush Puede aprender sus técnicas Aparte de decoraciones y magia Pero los demás tienen que aprender sus habilidades físicas Decoración o magia Y bueno, el primer combate Así es medio serio Moral La barra roja fue situada En la parte superior Se denomina Indicador de moral Esta va remedio La voluntad de lucha De tu bando Y del enemigo Al aumentar la moral De un bando Los ataques De ese ejército Serán más potentes Y efectivos En cambio Un ejército con la moral baja Perderá capacidad defensiva Y ofensiva La moral varía Según los resultados De cada bando Durante el combate La persona tenga comprobada La voluntad de la moral De tus tropas Esta va con el test de combate ¿Verdad? 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 Esta energía Bueno, pues victoria Ya sabéis que en todos Estos tutoriales Lo vuelen para Que veas dos o tres cosillas Y si no te frustres So, tu talisman Es más que un accesorio Después de todo ¿No? ¿No? Mi señor You did not have to come All this way for me Please Accept my apologies Seeing you safe As the old you know And who is this? He claims to be the son Of Dr. Sykes I see I am Torben One of Athlon's four generals Our lord The Marquis of Athlon Would like to extend As thes Step forward I will have you know That your actions Have won my gratitude As for your sister The men you seek Interpreter in territory We cannot tell you I shall accompany you to The men you seek The men you seek Our lord would like to aid you In your search for your sister It's fine to her Thanks a lot I didn't have a blind thing here I didn't have a clue Where to go next But hey I've got an important guy Like you backing me up I've got a whole lot less to worry about This is Ace The name's Rush Rush Sykes Who are you? I am Davide Nosad The Marquis of Athlon You mean trust me as Davide Sure thing, Dave I am Davide At least All troops Return to Athlon immediately Yes, I know Come on, Dave Let's go You won't Have you know Manner's? There is no way To address The Marquis of Athlon Jeez What's your problem? Listen es sorprendentemente simple como dirías todavía tenemos que ver estará en la pantalla del mapa de la ciudad. Este mapa te permite especificar qué zona de la ciudad deseas visitar. Para abrir el menú principal desde el mapa de la ciudad o el mapa del mundo basta con Pulsari. Bueno, voy a dejar aquí ya que a partir de aquí ya empiezas a contar historias o otros pequeños tutoriales, pero ya es indagando más en la historia, se ve un poco más los roles y facetas de personajes, así que esto os quiero dejarlo para vosotros. Este juego lo recomiendo, es de una escala del 0 al 10, es un 8, 8 y pico, tocando un 9 incluso, y aquí tiene una gran historia, tiene el sistema de combate, como ya estáis viendo que es el primer juego que veo que tiene, el sistema de combates, el sistema de moral, que eso está muy bien, el avance de personajes que no lo habéis podido ver, pero cuanto más usabais una habilidad o cerca de alguien, este iba evolucionando y se hacía mucho más fuerte. La diversidad de armas que podéis usar, no es que sea una gran cantidad, pero sí la diversidad de técnicas que podéis ir adquiriendo. Aparte de eso, el sistema de mejora de compañeros, ya que ellos están pidiendo materiales para crear armas que ellos, bueno, ellos se crean las armas y se las equipan, pero en el ordenador también le podemos cambiar nosotros el equipo, no es como en las consolas, pero está mucho mejor, me refiero a eso. Y bueno, como siempre, si os ha gustado este vídeo de la semana, dejadme un like si queréis, si os olvidéis que veis uno de mis vídeos, bienvenido a mi canal, es un vídeo cada 2 o 3 días, también depende de lo ocupado que esté, y si se te ocurre algún juego que has visto por encima y te gustaría verlo en el vídeo de la semana, comentamelo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta ahora.